A dos días de haberse le practicado una operación para retirarle un tumor en la frente, arriba del ojo derecho, el comediante Manuel El Loco Valdés regresó a su casa con los mejores pronósticos. Así lo comentó a Excelsior su hijo, el también actor Marcos Valdés. Está increíble. Ya está en casita, está impresionante. Su quinta operación en un año y ya plática, está muy contento. Se acordó de cuando jugó fútbol americano, los números que usaba. Su cabecita está perfecta, abre y cierra sus ojitos. Está muy bien, muy chulo el viejo, dijo, emocionado, Marcos. El comediante tendrá que seguir en revisión en el Instituto Nacional de Cancerología, pues continúa bajo observación porque en 2017 fue operado de un cáncer en la frente que hizo metástasis en los pulmones. El próximo jueves regresa al hospital para revisión. Por ahora todo está bien, gracias a Dios ya no tiene nada mi papá y está muy contento, come bien, todos sus signos vitales son excelentes, todo fabuloso, concluyó su hijo. Más noticias en MSN Manuel Eloco Valdés sale bien de su operación. Fuente, Excelsior, Diapositiva 1 de 5, Manuel Eloco Valdés sale bien de su operación anterior. Siguiente pantalla completa unos 5 diapositivas copyright Excelsior.com.mx Manuel Eloco Valdés sale bien de su operación 2.5 diapositivas copyright Excelsior.com.mx Manuel. Eloco Valdés sale bien de su operación 3.5 diapositivas copyright Excelsior.com.mx Manuel Eloco Valdés sale bien de su operación 4.5 diapositivas copyright Excelsior.com.mx Manuel Eloco Valdés sale bien de su operación 5.5 diapositivas copyright Excelsior.com.mx Manuel Eloco Valdés sale bien de su operación 5.5 diapositivas copyright Excelsior.com.mx Manuel Eloco Valdés sale bien de su operación 5.5 diapositivas copyright Excelsior.com.mx Manuel Eloco Valdés sale bien de su operación 5.5 diapositivas copyright Excelsior.com.mx Manuel Eloco Valdés sale bien de su operación 5.5 diapositivas copyright Excelsior.com.mx Manuel Eloco Valdés sale bien de su operación 5.5 diapositivas copyright Excelsior.com. ¡No!